Gracias a todos. 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 Nosotros íbamos justo concretamente año 2001, post Juegos Paralímpicos de Sydney, a llevar un programa de tecnificación para los deportistas vascos que habían estado ahí y nos dijeron que no éramos deportistas ni de tercera. Bueno, eso ha sido el 2001, que puede parecer que es mucho, son casi 12 años, pero no, no es mucho. Y es un clima que actualmente, pues bueno, nos encontramos con un espacio más amigable, ¿no? Pero hay que seguir trabajando, ¿no? Y ya, con esto, voy a pasar lo que es el ámbito educativo y lo enlazo con el ámbito de la sensibilización y difusión. Hablando con Joseba, dice, oye, ¿cómo titulas esta jornada? Y que, bueno, pues, la educación física y la inclusión, la educación física desde la perspectiva inclusiva, bueno, es decir, lo primero, para que eso se dé, se tiene que dar un entorno favorable. O sea, no vale solamente con la voluntad de un profesor, ¿no? Que con eso me islote en el centro, que sea un entorno favorable para que ese alumno de la lunda pueda darse esa participación activa y efectiva en las sesiones de la edad educativa, ¿no? Bueno, pues es un poco el... quería buscar un poco el enlace del proyecto Gaitus Sport y ahora hablar de lo que... un poco buscar esa participación de este alumnado y lo hemos llamado Estrategias de Inclusión. Para hablar del... de inclusión, tenemos que hacer un poco referencia de qué es la escuela inclusiva. Muchos de vosotros decimos, ya está este repitiendo el rollo de siempre, a los que me conocéis de Presgará, decimos, dejamos en los cursos hablando de esto, de qué es la escuela inclusiva, pero es necesario que no por repetirlo parece que no se supera, o que todavía hay como que... cierto debate de entender qué es esto de la inclusión, ¿no? Pues bueno, sí que me gusta un poco, pues para... como pista de despegue, pues hablar de qué es la inclusión. Ponemos, implica un proceso que tiende a englobar todas las actividades a todos los individuos. Y no ponemos posibles, posibles porque hay límites funcionales reales, pero tenemos que empezar con esa visión de todas las actividades a todos los individuos. Es decir, todo el currículum a toda la luna. Todos en el mismo espacio, sin diferencias. Para eso, reconsiderando la enseñanza, la organización con el apoyo pedagógico social necesario. Y es un poco aquí, en el foro de profesionales de la educación física, es decir, hay que reconsiderar las sesiones de educación física. Es decir, ¿cómo incluyo yo a una persona con parálisis cerebral, que tiene una tetraparexia, que no sé lo que es una tetraparexia, sino que me viene de un papel, ¿cómo incluyo yo esta aprobación que ya la tengo diseñada en el año pasado? ¿No? Más o menos, en el mismo grupo. Bueno, pues hemos de considerar la enseñanza y su organización. ¿Vale? Pero no por este alumno, sino porque los 22, 23 o 18 o 35 sujetos diferentes que van a tener estrés del año, van a ser diferentes, van a tener características diferentes a los del año anterior. Todo ello por una convivencia con la diversidad. Es decir, vosotros aquí cumplís un mismo perfil, profesores de educación física, el genio que habla de primaria y secundaria, pero cumplís un mismo perfil. Pero sois un grupo heterogéneo, sois diverso. Y si nos pondríamos a hacer una valoración en cuestiones de motricidad, convencido estoy de que tendréis diferentes capacidades motrices. Entonces, bueno, pues un poco el planteamiento hay que hacerlo desde la convivencia con la diversidad. Entonces, para eso hay que superar el término de integración, que el término de integración era cuando compartíamos el mismo espacio, ¿no? Pero, bueno, pues un chaval a lo que pueda caer. Yo tengo 40 años y yo era del que me ponían exento en educación física. Vivía en la escuela integradora. Mi madre contenta porque así, no su chaval no podría sufrir daños, ¿no? En fin, desde el punto de vista de la salud, he entendido que es de una perspectiva protectora. Y el profesor de educación física, que no era de educación física, que si no era de inglés, que estaba ahorita unas horas, ¿sabes? Pues me lo he quitado a su marrón. Exento. Pues eso era la escuela integradora. Superamos el término de integración. Inclusión, repito, toda la alumnada. Y luego nos movemos en una escuela que es, como que nada, que dice ser motor para crear comunidad. Es decir, a partir de la escuela vamos creando comunidad, vamos creando sociedad. Y eso es muy importante. Es muy importante en el sentido de que la estudia de educación física, más allá de los aspectos motores, y creo que habéis tenido la primera sesión, que os habéis hablado de neurociencia relacionada con la actividad física y el deporte, y demás. Es decir, a través de la educación física, que es una disciplina dinámica, que no se da en un aula estática, que los alumnos participan de manera, vamos a decir, libre, o si no libre, de la misma manera regulada, pero con sus diferentes capacidades de expresión motriz. Es decir, existe un espacio que es el estuario, una cultura de la higiene, una cultura del compartir, cosas que no se dan o no se dan con la misma, con la misma, voy a decir, especialización en el resto de asignaturas. Es decir, cuando reclamamos la importancia del asignaturas física, yo que vengo del ámbito de la misma diaria, pues es vital, porque la transferencia que hay para otros espacios de la vida diaria es enorme, y no en las matemáticas. Lo digo a la gente de los servicios de apoyo, de los derechos de UNES, es que está muy bien que un niño con país cerebral con alto índice de dependencia sepa sumar y maneje, sepa hacer la compra, fundamental, pero también que sea tratado de igual a igual, en un juego, porque luego cuando salga de ese espacio, vaya a la plaza de su pueblo, o de su ciudad, o su barrio, le vamos a pedir que juegue. Y el niño sin discapacidad no está acostumbrado a jugar con él, a interaccionar con él, ni el niño con discapacidad sabe qué hacer dentro de sus capacidades. Bueno, en esa línea hablamos de la escuela inclusiva. Redes de apoyo para el profesorado, es decir, para esto necesitamos una red de apoyo para el profesorado, que hay que decir que ahora se da de manera escasa o no se da al profesorado de metafísica, hay que removerlo, y ya está así. No sé si muchos de vosotros, me lo preguntaré cuando hablamos un poco en delante, habéis solicitado apoyo, asesoramiento, orientación, y ha sido satisfactoria la vuestra demanda. Pero mi experiencia en estos 15 años es que es el gran déficit de la escuela inclusiva vasca, y que tenemos un buen modelo de escuela inclusiva vasca, pero que falla justo en el punto de la adopción física. Bueno, y en esta orden de cosas, pues, presentación del aprendizaje por encima de la diferencia del alumno. En definitiva, la escuela inclusiva se asocia a una educación de calidad para todos y todas, sin excepciones, partiendo de la premisa de que cualquier alumno es educable. Y dices, joder, cualquier alumno es educable, cualquier alumno puede hacer, yo siempre pongo el ejemplo de decir, un niño con síndrome de un ser, que es una distrofia muscular severa, que le va a llevar a estar en una silla de rodas eléctrica, ¿puedes participar de un juego con una cuerda, dar salto a la cuerda? Los que habéis estado conmigo diréis, ya sabéis poco la respuesta. Y diréis, pues, en principio puede parecer, no, no puede saltar a la cuerda, ¿no? O sí puede saltar a la cuerda. Una persona que enseña la rueda es eléctrica. Luego, a ver si buscamos la solución a esa. Bueno, la respuesta dentro de las necesidades cotidianas especiales a esta situación está lo que es la adaptación curricular o la adaptación de las tareas, ¿no? O sea, lo que es, tienes que adaptar. Oye, tienes que adaptar, chicos, ¿eh? Tienes que adaptar. Si tiene ACI, pues tiene que adaptar el ACI, luego tiene el proceso administrativo de turno, pero lo que dice la ley es que la adaptación curricular es una estrategia destinada a tener la diversidad dentro de un contexto de un marco curricular abierto, flexible y comprensible. Y esto es una de las piezas importantes, de los aspectos claros. El marco curricular es abierto, flexible y comprensible. Dado que tengo una hora, no puedo poner muchos ejemplos de esto, que lo seguiré luego abordando el ejemplo del chico con el señor de Lucer. Es decir, pero para ello, el profesorado debe contar con la orientación y apoyo, asesoramiento adecuados para poder llevar a cabo estas adaptaciones. ¿Vale? Esto es lo que nos marca el contexto de la escuela inclusiva. Tengo este vídeo, no sé si lo conocéis. ¿Lo hacéis todos? No. Algunos sí, otros no. Dura poquito y es un poco, vine a resumir lo que yo he explicado en palabras, pues bueno, en este vídeo. Bueno. Bueno. Sorry. No tienes niña. Gracias. Gracias.